Muy buenas tardes familia, bienvenidos una jornada más al Festivalito de La Palma. Bienvenidos a DPS Televisión, también a España y al mundo. Hoy el corto que vamos a ver hoy y que vamos a analizar con todos ustedes es el corto que se titula Slimane. Es un retrato de unos jóvenes que se tienen que buscar la vida en el extranjero, ¿vale? O sea, se trata de que precisamente un grupo de los estudiantes van a afrontar las dificultades de sobrevivir en el extranjero. Al igual que muchos estudiantes que seguro que yo estoy muy seguro de que muchos estudiantes habéis afrontado vuestra vida pues fuera de vuestras casas también. Y entonces, pero en este caso lo que no tienen es trabajo, no tienen residencia estable y ni siquiera, y además, y ni siquiera pues un lugar en óptimas condiciones para vivir, ¿no? Luego, después aquí dicen en el folleto que Slimane y Moa recurren constantemente a sus amigos pues para que les echen una mano. Bueno, pues hoy ya estamos a tres días de conocer el ganador, a ese corto ganador de La Palma Rueda en el Festivalito de La Palma. ¿Me queréis acompañar? Pues bueno, esta es vuestra cita obligada hoy aquí en DPS Televisión con el Festivalito. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva proyección del Festivalito. Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a José Ángel Alayón, un cineasta que nos gusta mucho y que nunca había estado en el Festivalito. O sea, que estamos encantados de que haya venido, así que les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Por favor. Bueno, primero que nada, quería agradecerle a estar aquí. Quería agradecerle a José Víctor que me invitar al Festivalito. Lleva muchos años, con muchos años, con ganas de venir. Cuando quise venir, de verdad que tenía la energía de venir, se suspendió al Festivalito y no pude. Pero bueno, después de tantos años para que esté aquí. Y nada, no me gusta hablar de mis películas antes de las proyecciones. Simplemente las voy a situar un poco. La película está atrapada con chicos marroquíes salidos del centro de menores en Tenerife. No sé si saben un poco la ley del menor, pero la cosa es que cuando cumplen 18 años, que están en centro de menores, los echan a la calle el día de su cumpleaños y quedan una especie de ritmo legal en la que no pueden trabajar, en la que no tienen que hacer un contrato de un año para recuperarse de los papeles. Y a José Víctor, el protagonista, porque me interesó mucho hacer un retrato justamente de ese estado, ¿no? Del ritmo. No le traigo a contar más nada, así que después hablamos un poco más de la propuesta, de la forma, de la puesta en escena y nada, y les cuento lo que quieran. Bueno, gracias. 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 Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Ángela Lallón, bienvenido a la Isla de la Palma después de tantos años que sin hacerse el festivalito estás de nuevo aquí. Bueno, primero, antes que nada, felicitarte por tu película, por ese trabajo que has hecho con niños, con esa gente que era de Arabia y con toda esa gente árabe. Ha sido muy complicado entenderles su idioma, ha sido precisamente un trabajo algo duro y me gustaría saber otra de las dudas más importantes que a mí me han surgido, ¿no? Porque al final, al final había como una luz que se apagaba y se encendía. ¿Y eso exactamente qué era? La primera era, bueno, el trabajo, yo, evidentemente, el idioma, el no árabe, 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 el no árabe. Y no entendía nada, ¿no? Luego trabajaba la escena, improvisando, ¿no? Le daba algún antín de diálogo, o sea, o sea, como el principio, que estaba buscando el naturalismo, esa parte inicial, antes de que empiece el punto de giro durante la película, pues, trabajaba con ello, ¿no? Fue después de muchos meses de trabajo de improvisación con ellos, en la que intentaba buscar ese día a día, ese cotidiano, ¿no? Con ellos, no me interesaba tanto lo que decían como sus cuerpos, ¿no? Su estado de los cuerpos, cómo se movían, la idea de firmar el físico, ¿no? El diálogo, un diálogo que se supiera en un cotidiano, ¿no? De juegos de chicos, de juegos de poder, de alguna forma, de grupo, ¿no? En la que se está creciendo un poco de moja, en la que están siempre en esa especie de nada, ¿no? Al principio yo hablé que quería un poco tratar ese ismo, y me parecía interesante, no guiar el diálogo demasiado, ¿no? No hablar de su estado legal, no hablar de nada de eso, porque ellos no lo hablaban, ¿no? Al principio no empezamos a trabajar, empecé a trabajar con el mismo, pero lo encontré por casualidad en un casting para otra película. Me metí en el mundo de él, me empezó a presentar amigos, porque cambié todo el guión que tenía preparado durante el casting, después del casting, y me daba un momento que cuando yo iba con él a ver a todos ellos, cambiaba su actitud, ¿no? Y de repente ya era yo el director, el señor mayor que estaba con el Griezmann, y quería hacer una película, y no había salido. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Estamos en la proyección del homenajeado de Rafael Navarro Miñón, que es el gran protagonista del festivalito, porque es el homenajeado, como decía. La película que se va a proyectar esta noche se llama Moscú, y la sinopsis es que siempre te pueden dejar solo. Y bueno, Moscú, como ustedes saben, es un país que está situado en el sureste asiático, en Rusia, y es, por cierto, Moscú capital de ese propio país. Y bueno, capital del sureste asiático y la capital, pues, donde hace muchísimo frío en estos momentos, ¿no? Bueno, el reparto, pues, Marín Descasado, Jesús García, Óscar Santa María y Rafael Navarro, que también saldrá en la película. Hola, ¿queréis compartir otra proyección más? Además, recuerden que estamos a dos días de conocer el corto ganador del festivalito. Así que, en nombre de DPS Televisión, vamos a ir entrando ya a las puertas del teatro físico de Marte, y sobre todo, estar con todos ustedes para el festivalito. Y ya cada vez queda menos. Además, os voy a avanzar, que voy a participar en dos de los cortos que se están rodando, y sobre todo va a ser para mí todo un lujo. Así que, vamos allá. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero acaban de formar parte, como les decía, del armometraje que está rodando nuestro homenajeado. Voy a decir, don Rafael Navarro Miñón, durante esta semana. Hoy viene a presentar su primera película, su primer armometraje, que produjo este año, que se presentó en el Festival de Cine de Las Palmas, que se llama Moscú. Y nada, les pido un fuerte aplauso para recibir al homenajeado de la décima edición del Festival de Cine de Las Palmas. Bueno, pues nada, buenas noches. Yo llevo unas pintas mucho peores que las que tengo ahora, pero como estoy del protagonista de mi propia película, pues esta es la distinta que yo no me conocerán por ahí por una vez, porque soy mucho más joven, así que no hay más para el corte, pero es un rubio, es fantástico. Bueno, no sé si después me figuro que habrá un debate, así que podemos hablar de la película. Es muy difícil hacer una sinopsis, pero debería repetir un poco la que tengo oficialmente, que es siempre te voy a dejar solos, ese es el contenido de la película. Como todos los directores y toda la gente que más que la espero que les guste. Si veo el número de los de público que hay, el director más resistido, si veo menos, pensaré que es que ha perdido lo que hice, por algún motivo, o que no ha perdido lo que he hecho. Y siempre pensaré que me ha gustado, así que muchísimas gracias, y después hablamos lo que quieran. Bueno, pues aquí tienen ustedes al creador de la Ojo, Rafael Navarro. Muy buenas noches, don Rafael Ramarro Millón, enhorabuena por esa película y también por ser el homenajeado en la décima edición del Festivalito. Antes que nada, felicitarte por tu trabajo, que además yo quisiera saber por qué te ha dado por hacer cine después de estar un tiempo en la arquitectura, que se puede decir que bastante, y también explicar un poquito ese lema de que siempre te pueden dejar solo, porque hay veces que nos podemos quedar solos, pero en esta película yo creo que debe tener un significado diferente. Y simplemente eso, muchísimas gracias. Bueno, en el año que me he ido al cine, siempre he tenido alguna propensión hacia dirigir mis trabajos hacia el arte. Empecé con fotografía, independientemente de qué ejercía la carrera como arquitecto. No saben ustedes lo bien que me lo estoy pasando aquí en el Festivalito de la Isla de la Palma. Y la verdad es que para mí está siendo un verdadero honor cubrirlo. Bueno, aquí estoy, pues miren, por las calles de Santa Cruz de la Palma, purulando toda la semana entre grabaciones, grabaciones y sobre todo rodajes en los que he tenido el honor de participar como actor. Y sobre todo, gracias también a todo el equipo que está trabajando, porque mañana, atención, tienen el último día de rodaje y sobre todo aquellas personas que no les ha llegado tiempo, pues mañana tienen la oportunidad de grabar un plano secuencia y aquella gente que se ha quedado sin rodar y sobre todo para tener posibilidad de llevarse algún premio. Bueno, pues entonces, 250 participantes, ya lo habíamos dicho la semana pasada, van a participar en este festivalito y que seguramente muchos de ustedes vais a ver esa gala final en la que conoceremos al ganador. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana.